¡Aplausos! 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 Yo sé que estás así como solito de plomo que no te puedes mover. Yo lo sé que estás lastimada. ¿Cómo estás de tu huella? ¿Va mejor? Es que apenas me pasó el viernes. Sí, otra vez. Bueno, pero para esta noche, gracias, gracias por quitártelo. Te ves espectacular, te ves muy guapa. Y adelante, mi queridísima. Joana, oye... ¿Beso? ¿Le doy beso? No pasa nada. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! A mí... A mí me gusta comprar a crédito, Joana. ¿A ti? Sí, te dije que sí. En Electra, con Credimax, de Banco Azteca, te dan tres meses para pagar así más. Así de fácil. Y hace tus abonos chiquitos más chiquititos. ¡Qué padre! Además, en tus compras mayores, a 2,999 pesos a crédito, te dan 500 Electravales, Electrapesos, que los puedes canjear por DVDs, Disman o gran variedad de productos. Ya lo saben, córrele porque esta promoción ya se acaba. Solamente dura hasta el 6 de junio. A crédito del condado, nadie vende más barato que Electra. Ahora sí. A ver, mi queridísima Joana. ¿Estás por todo bien esta semana? Claro que sí. ¿Segura? Sí. ¿Con quién has dormido estas últimas noches? ¿Eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Alan! Dime. ¿Con la foto de Ricardo? Con razón, el condenado. Allá anda, y nada más, ¿no? ¿Con quién has estado durmiendo? ¡Ja, ja! Con la foto de Ricardo Hernández, de la tercera generación. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, una foto de Ricardo Hernández, de la tercera generación. Está guapo el muchacho, ¿eh? Sí, está muy guapo. ¡Qué bien! Y ya durmés acompañadita, ya no estás tan solita. Así es. Ok, ¿estás contenta? Sí. Qué bueno, ¿estás lista? Oye, la tabla de posiciones que dije en un principio es de los últimos lugares, en la cuerda floja, Joana. Lo sé, lo sé. Así que ya saliste una vez, aunque fue nada, porque regresaste a la semana siguiente, pero hay que cantar, hay que cantar y bien esta noche para que la gente reaccione, ¿de acuerdo? Sí, es bueno. Tengo fe en quedarme, pero si no es así, espero que afuera también me apoyen, si Dios quiere. Te van a apoyar y te han apoyado, ojalá que lo podamos lograr. Adelante, con ese cuellito medio lastimado, pero somos profesionales esta noche y todas las demás. Joana, adelante, mucha suerte. Señoras y señores, Joana Delgado Núñez, de Los Ángeles, California. Está lista, levante ese teléfono todo México, porque créanme, que ya es más mexicana que el mole y se siente mexicana con esto que dice Eclipse Total. ¡Bravo! 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 De vez en cuando muero de rabia y de celos, pero nunca te lo dejo saber! ¡Bravo! ¡Bravo! De vez en cuando quiero escaparme y tu mirada me envuelve y me vuelvo a perder. ¡Bravo! 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 Soñaré Que el amor es para siempre Que me ilumbre Es un rayo de luz No se vuelva a los dos Vivimos hasta paz En un fuego de sal Mi amor es una sombra Para mi libertad Mi libertad Ya nada puedo hacer No logro escapar Con fuego sobre pólvora Que puedes hallar Y a ti te tengo que amar El tiempo acaba de empezar El tiempo no termina Eres una vez Una historia feliz Y ahora es solo un cuento de horror Ya nada puedo hacer Eclipse total del amor Pero hace una vez Una hazaña a vivir Y ahora ya no tengo valor Nada que decir Eclipse total del amor Mírame 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 Mire a mi suerte Y no sé Mírame De vez en cuando siento enloquecer De vez en cuando siento enloquecer Y esta noche quiero más, que me abraces fuertemente En tus brazos soñaré, que el amor es para siempre Que me enumbre en su rayo de luz, nos envuelva los dos Vivimos atrapados en un juego de estar, tu amor es una sola para mi libertad Ya nada puedo hacer, no logro escapar, tu juego sobre fórmula que puedes hallar Y así te tengo que amar, el tiempo acaba de empezar, el tiempo no termina Hace una vez y les daño a vivir, y ahora es solo un puerto de horror Ya nada puedo hacer, eclipse total del amor Hace una vez una hazaña a vivir, y ahora ya no tengo valor Nada que decir, eclipse total del amor Eclipse total del amor Bien, bien por Joana Delgado Núñez de Los Ángeles, California Y el público le agradece con un fuerte aplauso en este gran escenario De la cuarta generación de la academia Oscar Sarkis A ver Joana, yo creo que amerita que te haga yo una confidencia Está bien que escuchen todos tus compañeros Creo que, por lo menos a título personal, tengo que decir que Yo me preocupo mucho por ustedes, sobre todo cuando tienen problemas físicos Porque, tal vez no todo el mundo que nos está acompañando Está consciente de que la voz humana, siendo un instrumento tan emotivo También es el más expuesto Ya que no solo el estado de ánimo, sino físico, la temperatura Cualquier cosa te puede afectar ¿Cuánto más a ti que estás lastimada? Supongo yo que una vértebra cervical, puesto que te tenían inmovilizando Por cierto, hay que aplicarle algún tipo de correctivo A quien te colgó esos candelabros de los lóbulos de las orejas Si estás lastimada, yo quiero creer que tengan helio o algo Porque duele nada más de ver cómo te deben de pesar Bueno, el hecho es que a ti hoy te aventaron una bola curva Y vienes lastimada al evento Entonces, yo lamento mucho, pero no la pudiste batear Y es que mira, esta canción tiene dueña O sea, Bonnie Tyler es propietaria de una voz realmente No solo fenomenal, sino freak Es muy extraño oír a una mujer cantar con una voz tan rasposa como la de Rod Stewart Y eso fue lo que nos llamó a todos la atención cuando apareció la versión original De la cual estoy absolutamente seguro que tú estás consciente Para colmo, para colmo El productor del disco donde nosotros escuchamos y conocimos esta canción Jim Steinman, era un tipo que se distinguía por hacer Unas enormes producciones muy grandilocuentes Y el trabajo de tuyo y de todos los compañeros Pues se ve empequeñecido ante una cosa tan enorme Ya van dos en tu contra y no por tu culpa Pero lo más importante, a mi modo de ver, es que ante el reto Y de modo que te pusieras a fingir una voz rasposa que no tienes Que bueno que hayas cantado como tú misma Siento que esto no alcanzó a ser una apropiación y ni siquiera un atraco Así que, en mi opinión, esto no fue un eclipse Cuando menos tendría que decir que fue una noche oscura para ti, Joana Gracias Gracias a usted ¡Gilse! Bien por Adrián, bien por los coros Lo que yo sentí que faltó un poco, no es contigo, Joana Fue la ecualización de los señores Que esto es un programa en vivo Y para que logren ecualizar a todos ustedes Pues es algo... Pues que no... Este es el único programa que hace eso Entonces, mucho cuidado con eso a las personas de ecualización Joana, empezaste un poco perdida Yo encontré inconsistencias en tu afinación Pero el final a mí sí me llegó muchísimo A mí me encantó, como dice Oscar Estás mal de tu cuello Y supuestamente eso no debe de importar Pero la voz es muy celosa Y tú, hubo momentos en que eso no te importó para nada E hiciste cosas espectaculares Tu final me fascinó Muchas felicidades Por el final, lo otro Pues ojalá se pongan las pilas los de ecualización ¡Gilita Cortés! Arturo López Gavito Y se con el fin de entrar en un sano debate Que construya Otra vez porque no te escuché Con el fin de entrar en un sano debate que construya Por favor En pos del alumno y de todo el programa No creo que haya sido un problema de ecualización Creo que fue un serio problema de ejecución vocal Para llamarlo en términos más Como deben ser Gavito, yo no la escuché Yo no la escuché Y ponte contra ese coro Ella tiene una potencia de voz impresionante Yo no la escuché Entonces, hablemos de términos Entonces tal vez fue un problema de mezcla Eso, la ecualización aquí De los chicos del coro Y la voz de ella con la voz de Adrián Es lo que estoy diciendo Siento que la ecualización no tuvo nada que ver aquí Yo siento que sí Y esa es la parte donde es el debate Cada quien opina lo que cree Llegado mi turno, ya podré complementar Gracias, Alan Llorita Cortés No sé a quién se lo comenté Claro, a Alan Un día que salió cojeando Haciendo una payasada Y en fin Esto es muy simple Es muy sencillo ¿Sí? Tú sales En el opening Con tu collarín color carne Y bailas todo lo que se te da tu gana Y moviste el cuello Y giraste para acá Diste vueltas Hasta brincaste un poquito Para aquí Yo Yo me sentí ofendida O sea, ¿cómo puede ser posible Que salga con un collarín Y esté haciendo lo que hace? De verdad Yo he visto gente con collarín Que se queda sentado Y San se acabó O puedes o no puedes Y lo he dicho muchas veces O puedes salir al escenario entera O no sales al escenario Y nada Si es que yo creo que No, no Perdón, no tiene nada que ver ¿Ok? Entonces te vi en un opening Entera Te vi muy bien Te vi como los demás openings Con tu collarín Por favor, para la próxima O lo haces O no lo haces Es muy simple ¿Sí? Al escenario que hay que entrar entero Completo Y lo he dicho a nosotros Perdón No tiene por qué interesarnos ¿Qué sucedió? Puedes o no puedes Por eso mismo no salí con el collarín No te escucho Por eso mismo no salí con el collarín Y lo traté de decir lo mejor que pude No, no, no Estoy hablando desde el principio Desde el opening ¿Ok? Es muy simple ¿Sí? Al escenario se sube entero Entero Porque creo que todos ustedes piensan Que uno los ve nada más En sus canciones No Se ven constantemente Es más Nos damos cuenta Hasta cuando están sentados ¿Cómo están sentados? ¿Quién platican con quién? ¿Quién tiene la espalda derecha? ¿Quién? Así Se ven Constantemente Se ven Por favor, suban enteros al escenario O no suban Dos Tienes una gran voz Y yo esperaba realmente Porque creo que tienes una tesitura muy amplia O sea, tu rango es muy amplio Entonces esperaba Bueno, aquel bozarrón Yo te he comentado también En conciertos anteriores Que utilices tu voz de cabeza Entonces si estás en la belt Yo creo maestro Que si está pegando a la belt Y si está pegando Si ella pudiera llegar a su voz de cabeza Y abrirla Yo creo que podríamos encontrar Algo impresionante Sobre todo en esta canción Que llegó un momento Que yo sentí que estaba forzada Porque se mantuvo en belt Completamente Y yo te sentía forzada Muy forzada De verdad Físicamente Te ves muy linda Pero no hubo fuerza Y es una canción De fuerza De una fuerza Incontrolable Además es una letra Y sabes que hacían tus brazos Y hoy de verdad Me sentí muy, muy molesta Porque yo además He defendido Como interpretas en el escenario Físicamente Hiciste los mismos movimientos Que en otros conciertos Con otras baladas No puede ser Que no tengas más recursos Sobre todo para una canción Que es completamente diferente No puede ser Lo siento, Johanna Yo creo que no fue tu noche No llenaste el escenario Tienes una gran voz Y fue Fue algo muy simple Una balada más Lo siento Gracias Arturo López Garita Ocho ojos Van a haber más que dos Siempre Y En esta carrera Una de las cosas Más interesantes Que puedes hacer Es ir aprendiendo De lo que escuchas Me voy a permitir Desmenuzar Tu interpretación Y voy a empezar Por la selección De la canción Yo no sabía Que esta canción Existía en español A mí me dijeron Me dio miedo Cuando lo vi Y dije ¿Qué pasó? Ya era como ya El comité ya Más ardiente que nunca Y bueno Me sorprendió mucho Johanna Estoy bien ¿Sabes qué es lo que más descalifico? Lo que me pareció lo peor Que te vino a estorbar Fueron los coros Más los coros de los hombres Que los de las mujeres Los coros de las mujeres Fueron muy malos Pero los coros de los hombres Fueron pésimos Horribles Y después Vienes tú ¿Y sabes cómo lo hiciste? Extraordinario Johanna Lo hiciste muy bien La manera en la que ejecutaste Y la manera en la que transmitiste Tus emociones Fue muy grande Yo te vi absolutamente diferente Te vi concentrada Haciendo lo que tenías que hacer Te felicito Johanna Por tu interpretación Gracias Espérame Johanna Johanna Lolita Lolita Cortés Todavía Todavía no acabamos Voy a cerrar Voy a cerrar lo de los coros Rápidamente Yo creo que cuando hacen coros Cuando uno está haciendo coros No hay que cantar a full O quitarse un poco el micrófono Estamos como apoyo nada más Entonces yo creo que No sé si todos ustedes O algunos de ustedes Cantaron a full A todos los coros Y entonces había demasiada presencia En los coros Y se perdía la voz de Johanna Eso es todo Y una cosa más Tú alguna vez Y yo me imagino que Si tú escuchaste esta canción Con Bonnie Tyler Eso es a lo que voy Yo creo que esa es la fuerza Que le está faltando Y que le digas que lo hizo Extraordinario A mi punto de vista Creo que nos estamos perdiendo Porque a ella le faltó mucha fuerza Demasiada para una canción así Lola A ver, permítame Alan Me gustaría nada más Sí, sí Que pudiéramos debatir aquí con Bien, ¿no? Sin pelear A ver Me parece que Bonnie Tyler Como bien lo dijo Oscar Es aparte Es una voz muy particular Que está En una canción que trascendió Esto si lo pones En lo que es En la academia En el programa que es En cómo lo hizo En qué es una traducción De una canción Una adaptación Con un arreglo Para la canción Lo pones en el contexto Creo que sobresalió Creo que lo hizo Más allá de las expectativas Yo quiero entonces Entender una cosa Sí Ok Tú estás hablando De que hubo un cambio Y que bla, bla, bla Cuando José Luis Cantó la incondicional El mundo se le vino encima Porque dijeron Que él había estado mal Y lo que yo dije fue Es que se le hizo Una adaptación Para su registro No, no Es que él tiene Y entonces surgieron Las comparaciones Ahora que yo vengo Con una comparación Resulta Que todo es maravilloso Esto es increíble No te equivoques No te equivoques No, no Es que quiero Creo que cambias constantemente No, no Te voy a explicar por qué Lo de José Luis Fue la semana pasada Uno Dos ¿Qué tiene que ver? Estoy dando un ejemplo No quiero debatir más Ahí está, señoras y señores Gracias a los críticos Gracias a Chohara Ahí está su voto Es muy importante Para estos alumnos Se han esforzado mucho Para llegar a este gran concierto Que espera Invierte en esta llamada telefónica Y cumpla la ilusión De John y de los demás alumnos Envíen el mensaje Dos, veinte, veinte Con el nombre La terminación De su favorito Y como premio Hay doscientos cincuenta mil pesos Claro, claro que por supuesto Usted también gana Descuegue ese teléfono Y llame ya Así que pues Ya lo sabe, chicas Se tienen que preparar Les tenemos una sorpresa Para todos los caballeros Esta noche